¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Víctor Roque por el Barcelona y de Hendrik por el Real Madrid porque ya empiezan a comentar por ahí, sobre todo la caverna de que el Real Madrid, en este caso ha fichado a un jugador mejor el Madrid argumenta y dice que Hendrik es mejor jugador que Víctor Roque y sobre todo en el futuro aseguran que Hendrik va a ser un crack mundial mientras que Víctor Roque va a ser un delantero pues de normalito a bueno como mucho, pues en este vídeo vamos a delatar a la caverna con datos y argumentos y vamos a dar la prueba definitiva de que Víctor Roque hasta el momento destroza a Hendrik vamos a ello naturalmente los dos jugadores como brasileños se entiende en el fútbol como un espectáculo y el espectáculo es reconocible en su juego pero esta temporada pero esta temporada Víctor Roque ha disputado 28 partidos ha marcado 14 goles 20 sumando todas las competiciones ofreciendo 5 asistencias en el campeonato local mientras que Hendrik por su parte apenas ha anotado 6 goles en 27 partidos pero ojo esto no es todo además mientras que el papel de Víctor Roque es esencial en su equipo el Atlético Paranense el de Hendrik ha entrado en una dinámica peligrosa ocupando muchos minutos en el banquillo ahora viene otra comparativa en este caso en la Copa Libertadores Víctor Roque ha disputado 13 partidos anotó 5 goles y ha dado 3 asistencias en la misma competición Hendrik ha jugado 2 partidos y ha marcado solo un gol y no ha dado ninguna asistencia también supera claramente el nuevo jugador del Barcelona Víctor Roque al jugador madridista Hendrik en presencias con la selección de Brasil jugó 11 partidos anotando 6 goles en el campeonato suramericano sub 20 y ya ha debutado con la absoluta junto a los grandes Hendrik por su parte apenas ha disputado 4 partidos con la sub 17 anotando tan solo 5 goles pero ojo todavía hay más en los 6 primeros partidos de la temporada 2023 Víctor Roque lleva 6 goles y el merengue Hendrik que según la caverna es mucho mejor que Víctor Roque ¿sabéis cuánto lleva? 0 patatero 0 goles yo creo que decir que Hendrik es mejor que Víctor Roque es un cachondeo sinceramente es una milonga más de la caverna porque con los datos está claro que Víctor Roque lo está destrozando en todo y lo más bueno de todo esto es que Hendrik ha costado a Real Madrid 70 millones de euros 70 y al Barça le ha costado Víctor Roque prácticamente la mitad 32 millones de euros ahí lo dejo referente a las salidas pues hay muchas salidas que ya están prácticamente encariladas como la de Kessier Nico Pablo Torre etc pero hay una posible salida que está dando mucho que hablar y es la de nada más y nada menos que de Frinky de Jong el centrocampista holandés tiene varias ofertas sobre la mesa las más fuertes ahora mismo que están pujando por él el Manchester United que ha vuelto a pujar por el jugador y también el Manchester City Ten Hag lo tiene entre ceja y ceja y Pep Guardiola pues después de la salida de Ilkay Gundogan al Barcelona pues no ha encontrado un centrocampista del mercado que pueda sustituir con la misma calidad más o menos que el centrocampista alemán y por este motivo pues Guardiola quiere a Frinky de Jong en el Manchester City la próxima temporada aquí hay un debate muy serio en la misma directiva del Barcelona hay una parte de la cúpula del Barça que quiere que Frinky de Jong salga traspasado este mismo verano y hay otra parte de la cúpula entre ellos Xavi que quieren y desean que Frinky de Jong continúe en el club blaugrana la próxima campaña yo al menos en mi caso lo tengo claro Frinky de Jong tiene que seguir en el Barcelona mientras y cuando baje su ficha lo que está claro que si el caraco holandés no quiere bajar su ficha para mí el Barça lo tiene que traspasar porque es totalmente insostenible esas fichas y esos contratos de Bartomeu en esta época que estamos viviendo ahora vamos al tema principal de hoy se acaba de confirmar un auténtico bombazo para nuestro querido Barcelona una excelente noticia referente al fair play financiero una de las fuentes deportivas más importantes a nivel mundial acaba de informar que un club de Arabia Saudí ha ofrecido ya 80 millones de euros por un crack del Barcelona ese club saudí es Alilal el mismo equipo que quiso fichar a Lionel Messi y el jugador que ha ofrecido de momento 80 millones de euros por él y que incluso puede subir esa cantidad atención es nada más y nada menos que el delantero brasileño Rafinha la misma fuente asegura que el Barcelona en estos momentos está intentando convencer al delantero brasileño para que acepte esta super oferta de Arabia en mi opinión creo que el Barcelona debería venderlo y más con 80 y 100 millones de euros en mi opinión del Barcelona lo está haciendo bien al intentar venderlo y sobre todo con estas cantidades que estamos hablando de 80 o 100 millones de euros que nos va a venir no solamente fantásticamente en el tema económico sino sobre todo para solucionar definitivamente el gran problema del fair play esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau